Frente al lago multicolor de Sibana, en Metzabó, más de 1.600 comuneros que resguardan la selva lacandona recibieron la cuarta entrega de recursos para el proceso de reducción de emisiones por deforestación y degradación evitada plus, pago que sirve para que conserven esta selva el segundo pulmón más importante en el continente. Hoy los comuneros dueños de la reserva expresaron que se sienten respaldados en su trabajo de conservar sus riquezas naturales, labor que durante décadas han realizado a pesar de tener voces en contra, señaló el subcomisariado ejidal de Metzabó, Enrique Valenzuela Martínez. El gobernador Juan Sabines Guerrero visitó la selva lacandona, que es considerada una de las más hermosas del mundo, justo a orillas del lago Sibana, el mandatario estatal entregó de mano en mano los recursos por el trabajo de cuidado de la selva, por lo que Enrique Valenzuela dijo que si las propias comunidades no hacen conciencia de la importancia de conservar esas zonas vitales para la captura de gases de efecto invernadero, las próximas generaciones tendrán un futuro incierto. En este contexto, Kim García, subcomisariado de la comunidad lacandona de Nahá, agradeció el apoyo otorgado y reconoció que la entrega de recursos RedMás en Chiapas es ejemplo para otras latitudes del mundo. Este recurso mensual, fruto de la recaudación hecha a través del pago de tendencia vehicular en Chiapas, sirve para que los habitantes de esta zona no deforesten y tengan otra alternativa de subsistencia a la par de reconocer su legítima propiedad y herencia, indicó el mandatario de todos los chiapanecos. De igual forma, los exhortó a acelerar el paso para que integren el inventario que permitirá conocer la cantidad de captura de gases de efecto invernadero y así la comunidad internacional también les pague por sus servicios ambientales. Asimismo, Sabines Guerrero anunció diversas obras para esta comunidad, como el revestimiento y apertura de calles, camino a la carretera, la ampliación del sistema de agua potable y drenaje y la construcción de letrinas ecológicas.